Por fin, y en medio de una guerra de nervios, Hassan II da la orden de retirada, y España acepta negociaciones urgentes con Marruecos y Mauritania, que van a desembocar en la cesión de sus responsabilidades sobre el Sahara, y en definitiva, en el abandono del territorio. El 11 de noviembre llegaron a Madrid el primer ministro marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores y el coronel Dlimi. Tenían previsto discutir principalmente la indemnización que España recibiría por las inversiones realizadas en el Sahara, el traslado de poderes y la soberanía. La compensación económica sería la siguiente. España conservaría el 35% de Fosbucra y los derechos de pesca para 800 barcos españoles durante 20 años en aguas marroquís y mauritanas. Sin embargo, este segundo acuerdo fue reemplazado en 1977 por un convenio de pesca bastante menos beneficioso. Para entender el acuerdo sobre la soberanía del Sahara, es importante conocer el contexto. En 1974 se calculaba que, presionada por la ONU, España organizaría un referéndum como parte de un proceso de descolonización. Sin embargo, en 1975, debido a un empeoramiento significativo de la situación, España se vio forzada a negociar con Marruecos y Mauritania, informando a la ONU sobre los resultados. Esto dio la impresión de que España era la única interesada en la autodeterminación del Sahara, cuando en realidad buscaba retirar a su ejército sin complicaciones para mantener cierta estabilidad. El 14 de noviembre se firmó la declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental. En los dos primeros artículos de los Acuerdos de Madrid encontramos lo siguiente. En el primero, España confirma su intención de descolonizar el Sahara y renunciar a las responsabilidades y poderes que tenía como potencia administradora. En el segundo artículo se establece que se instauraría una administración temporal del territorio en la que la Yemá, con la participación de Marruecos y Mauritania, asumirá estos poderes y responsabilidades. Además, se nombrarán a dos gobernadores adjuntos, uno marroquí y otro mauritano, que colaborarán con el gobernador general. España se compromete a abandonar el territorio antes del 28 de febrero de 1976, es decir, en un plazo de tres meses y medio desde la firma de estos acuerdos. Esto implicaba la transferencia efectiva del territorio, ya que toda la administración, incluyendo el ejército, sería reemplazada por funcionarios marroquíes y mauritanos. Sin embargo, sobre el papel España conservaría su rol como antigua potencia colonizadora, ya que no transferiría la soberanía sobre el territorio. Al leer el segundo artículo se comprende que para el traspaso de poderes el gobernador general del Sahara español, Gómez de Salazar, trabajaría junto a los dos gobernadores adjuntos hasta la transferencia completa de la administración. En realidad lo que ocurrió fue que las unidades españolas comenzaron a ser trasladadas a las costas para su evacuación y cuando los nuevos dueños conquistaban el territorio, el gobernador general perdía su control. Finalmente fue evacuado el 12 de enero de 1976 con la última partida de la retirada española. La ONU exigía que se tuviera en cuenta la opinión del pueblo saharaui en el proceso de descolonización, pero Marruecos no aceptaría un referéndum por razones evidentes. Por lo tanto, se decidió que el pueblo saharaui estaría representado por la Yemá, que sería más fácil de persuadir ya que estaba compuesta por 102 miembros en lugar de toda la población. Aunque la descolonización del Sahara debería haber sido llevada por la ONU, desde el primer momento las distintas partes intentaron arrastrar a Estados Unidos para conseguir su respaldo en el conflicto. Como ya vimos, ellos tenían intereses tanto en España como en Marruecos y por lo tanto pretendían mantenerse al margen hasta que en octubre saltaron las alarmas por la amenaza de una invasión militar y avisaron a España antes de advertir a Hassan II. Con esto sobre la mesa decidieron que mantendrían un perfil bajo y se dedicarían a recopilar información a través de las embajadas, hasta que tuvieron conocimiento de las reuniones de Madrid entre los días 21 y 24 de octubre cuando el Departamento de Estado se planteó abandonar la neutralidad para conseguir un acuerdo entre España y Marruecos. Por otro lado, la ONU pedía un referéndum en el Sahara, con el problema de que por su lentitud, cuando hacían pública una resolución, ya había perdido el momento. Por ejemplo, cuando el Tribunal Internacional remitió su veredicto el 16 de octubre para que pudieran continuar con el referéndum, la ONU no lo reconoció hasta dos meses más tarde, el 10 de diciembre. Cuando las negociaciones se estancaron, vistas las nulas capacidades de la ONU para gestionar la descolonización, comenzaron las presiones a Washington. Por su parte, Argelia y España les pidieron que forzaran a Hassan II a cancelar la Marcha Verde, mientras Marruecos y Mauritania pedían que se convenciera a España de entregar el territorio. El propio secretario general de la ONU pidió a Kissinger que se evitara la marcha. La ONU buscaba que se terminara el proceso de descolonización del Sahara con la misma doctrina que se había usado en el resto de los procesos, pero Estados Unidos no creía que esta fuera la mejor opción y optaban más por un acuerdo entre España y Marruecos para evitar que se reavivaran conflictos internos en alguna de las dos naciones. A pesar de que Marruecos no aceptaría un referéndum, Estados Unidos comenzó a presionar en favor del plan Valheim y advirtieron a Marruecos de que no podrían usar armamento estadounidense. España, sintiéndose respaldada, endureció su postura en las negociaciones, lo que llevó a Hassan II a tomar los términos que impuso España en la reunión del 3 de noviembre, a pesar de continuar con la Marcha Verde. Tras esto, Gerald Ford y Kissinger se dieron cuenta de que, ante parar la Marcha Verde o apostar por el plan Valheim, las dos soluciones serían malas, pero eligieron otorgar protagonismo a Valheim y asesorarlo para darle la mejor salida posible al conflicto. Tras esto, en España se les criticó por mantenerse neutrales y por la lentitud de la ONU. Desde Argelia pidieron explicaciones a la embajada, ya que la prensa española decía que Estados Unidos estaría apoyando a Marruecos, con lo que la embajada de Rabat tuvo que salir a manifestar la neutralidad en el conflicto. El 7 de noviembre, ante la postura marroquí de unas negociaciones directas entre las partes y la postura hispano-argelina de sólo aceptar unas negociaciones con la participación de la ONU, Estados Unidos aconsejó a Valheim que les propusiera hacer unas negociaciones bilaterales auspiciadas por la ONU, lo que finalmente llevó a los acuerdos de Madrid. Tras la retirada de la Marcha Verde, la principal preocupación estadounidense pasó a ser que Hassan II consiguiera sus objetivos, ya que de no hacerlo podrían levantarse de nuevo los problemas internos marroquíes y finalizar de forma prematura el reinado de Hassan II. Para ello plantearon hacer una votación amañada en la ONU o que los españoles hicieran un falso referéndum de autodeterminación con el que librarse de toda responsabilidad. Como sabemos, se dieron los acuerdos de Madrid y tras ellos la ONU continuó emitiendo resoluciones muy teóricas pidiendo la autodeterminación del pueblo saharaui, mientras los gobiernos continuaban haciendo sus políticas sin hacer mucho caso a estas resoluciones. Ya en 2001, Hans Korel, secretario general de la ONU, afirmó que los acuerdos de Madrid no transferían la soberanía del territorio y España no tenía potestad para transferir la administración, por lo que no se reconoce a Marruecos como potencia administradora, aunque de facto administren el territorio. El día 10 de noviembre, antes de firmarse los acuerdos, comenzaron a replegarse algunas unidades hacia el Ayun. Las tropas acataron las órdenes sin mucho entusiasmo y conforme estos se replegaban, el ejército marroquí luchaba con el frente polisario por ocupar la tierra de nadie. La población nativa comenzó a abandonar su país, huyendo hacia Argelia, donde crearon campos de refugiados y algunos hombres se quedaban para intentar combatir a las fuerzas armadas reales. En el sur, el frente polisario se hizo con Laguera y Auser. La prensa española, ante la retirada, dejaron de ocultar la presencia marroquí en el Sáhara y comenzaron a hacerse eco de los combates con los nativos. Mientras una gran parte del ejército marroquí se encontraba en el este combatiendo al frente polisario y cerrando la frontera con Argelia, el 24 de noviembre llegó a el Ayun, el gobernador adjunto marroquí Ahmed Ben Souda. Dos días más tarde se unió su homólogo mauritano Abdalá Ultsheik. Las unidades españolas fueron trasladadas a Villa Cisneros y el Ayun para ser evacuadas de forma ordenada. Se disolvieron las tres agrupaciones tácticas entre el 20 de noviembre y el 7 de diciembre. Esmara se abandonó el 27 de noviembre, ocupada el mismo día por el ejército marroquí. Daora tendría el mismo destino el 2 de diciembre. El ejército marroquí entró con blindados al Ayun el día 11 de diciembre y la última bandera española en la capital fue Arriada el 20 de diciembre, siendo entregado el aeropuerto el día 29. El 7 de enero se evacuaron las últimas unidades del norte y el día 12 las del sur, en la que se encontraba el general Cómez de Salazar. Tras la retirada Marruecos se centró en controlar las principales ciudades del Sáhara. Se estima que unos 40.000 saharauis se desplazaron a los campos de refugiados. En el sur las tropas mauritanas entraron más tarde, por lo que el Frente Polisario había conseguido controlar algunas poblaciones sin resistencia. También es interesante el caso de la guerra, que había sido evacuada el 6 de noviembre. Antes de que comenzara la Marcha Verde, todos los españoles fueron evacuados y el Frente Polisario había tomado la ciudad. El 7 de diciembre habían atacado algunas localidades mauritanas, provocando que el día 9 se diera la orden al ejército mauritano de ocupar la guerra, que a pesar de haberse realizado bombardeos aéreos y navales, les costó 9 días capturar la ciudad. El 27 de enero entraron en combate al sur de Esmara fuerzas marroquíes contra tropas argelinas y del Frente Polisario, consiguiendo la victoria el ejército del sultán tras 36 horas de combate. Tras ello, Argelia informó de que sus tropas estaban prestando ayuda humanitaria y Marruecos alegó que ellos estaban defendiendo su integridad territorial. Tras fuertes combates al este, el día 10 de febrero, una gran columna entró en Majbes, que había sido previamente desalojada por el Frente Polisario, quedando todo el norte del Sáhara bajo la ocupación marroquí. Los nativos huyeron desde Villacisneros y otras ciudades ocupadas hacia nuevos campamentos en Argub y Birsharan, que mediante fuertes bombardeos fueron forzados a desplazarse nuevamente hacia Umdraiga. Este fue también bombardeado causando numerosas bajas. En vuelta se encontraba el último bastión del Frente Polisario. Tras hacerse con el control del territorio manu militari, necesitaban legitimarse y, según los acuerdos de Madrid, era necesaria la voz del pueblo saharaui. Esto se haría a través de la Yemá y todas las partes estaban de acuerdo, pero la mayoría de sus miembros habían huido en noviembre. De sus 102 miembros, al menos 57 se encontraban en Argelia el día 12 de diciembre. Aquí nos encontramos con que la Yemá se dividió en dos facciones, una mayoritaria que había huido y el día 28 de noviembre, 67 miembros de los 102 firmaron el reconocimiento del Frente Polisario como el único representante del pueblo saharaui y una segunda facción de unos 32 miembros que se quedó en el ayun y el día 29 recibieron a los gobernadores adjuntos y se pronunciaron a favor de los acuerdos de Madrid. Tras la retirada, España recordó a Marruecos que debían hacer una consulta al pueblo saharaui antes del 28 de febrero y llegó un emisario de la ONU para evaluar la realización de un referéndum. Según Olof Ritbeck, en Villa Cisneros y el Ayun quedaban entre un 20 y un 25% de los nativos. Esmara había quedado desierta y los únicos hombres jóvenes que se veían en el Sáhara Occidental eran soldados marroquíes, por lo que según sus palabras la situación era irreversible. Tras las presiones para cumplir con darle voz a los nativos, Marruecos anunció una consulta a la Yemá el día 26 de febrero, una consulta que fue completamente rechazada por la comunidad internacional por saberse su resultado antes de celebrarse. La reacción española fue adelantar la salida del gobernador general en funciones del día 28 al 26 de febrero y la ONU se negó a enviar un observador. En la reunión del día 26, los 32 miembros de esta facción de la Yemá ya habían aumentado hasta 65. Tras la reunión se aprobó por unanimidad que el Sáhara se integraría a Marruecos y Mauritania y el representante español en la ONU presentó el abandono definitivo del Sáhara y dejó constancia de que Marruecos había incumplido el tercer artículo de los acuerdos de Madrid. y y